Hoy en la tarde protestaron los habitantes de Ciudad del Campo, zona que pertenece a Palmira, pero que según sus habitantes, olvidada por esta localidad, motivó esta movilización ciudadana. Con toda la información está el periodista Wilson Morales. Aseguran los habitantes de Ciudad del Campo que ya no aguantan más, lo que para ellos es indiferencia y abandono, por parte de la administración local de Palmira, son muchas las promesas y pocos los resultados. Aquí se violan todos los derechos a la educación, los derechos a la salud y los derechos a todo. El alcalde Jairo Ortega Zamboní ha hecho compromisos que hasta la fecha no ha cumplido. También reclamamos la falta de inversión y de compromiso para Ciudad del Campo. Le hemos hecho varios plantones, le hemos hecho varias manifestaciones, vienen, nos dan como pañitos de agua tibia, pero vuelven y nos olvidan. La entrada hace más de un año nos prometieron que nos la iban a pavimentar. No iban a prometer que sea la escuela, no iban a poner polideportivo, y no iban a arreglar con un cajillo de policía, ni nada. Aprovecharon la inauguración de los Juegos Interveredales y alzaron su voz de protesta. No nos ponemos al deporte ni a los juegos donde dicen que en un polideportivo, nosotros no tenemos polideportivo, ni tenemos escenarios deportivos para hacer estos juegos. Tenemos una cantidad de necesidades tremendas. Y los escenarios deportivos no existen acá. Si usted ve aquí hay tres canchas en puros tarugos hechas por esta persona que está aquí y por la comunidad. Esperan que tras la protesta la administración municipal atienda sus necesidades y cumpla lo prometido. En la vía de Cartagua hacia Pereira hoy se adelantó una marcha para protestar por un peaje que se proyecta en esta vía. La protesta pacífica se llevó a cabo en contra de la prolongación por más de 30 años del peaje Cerritos II, programada para financiar 10.5 kilómetros de la segunda calzada entre los corregimientos Caimalito y Cerritos de Pereira, peaje que según los manifestantes afecta la integración y el desarrollo de la subregión norte del Valle del Cauca con el departamento de Rizaralda y el Eje Cafetero. El Comité Cívico Empresarial considera que la obra de la doble calzada Pereira a la Victoria ya cumplió su meta económica y sería una irresponsabilidad del Estado permitir una nueva alianza público-privada, donde le pondrán otro nombre para realizar una segunda calzada entre dos corregimientos que no corresponden a la doble calzada Pereira a la Victoria. Por su parte, la gobernación del Valle del Cauca ha ratificado su apoyo a las comunidades y logró que no se trasladara el peaje en la vía entre los municipios de Ovando y la Victoria.